¿Sabías que? Una de las historias más misteriosas y aterradoras de los videojuegos es la de Cross 64. La historia empieza con Manfred Lawrence, un desarrollador de videojuegos muy famoso y perfeccionista en los 90s, el cual tuvo la idea de crear un videojuego después de ver un dibujo de su hija en el que se observaba un cuervo con un ala lastimada. Lawrence empezó el desarrollo de dicho juego y obtuvo la financiación por parte de Nintendo, quien veía con grandes expectativas al videojuego. La primera prueba del videojuego fue muy buena, se veía una interacción fluida y grandes avances en las animaciones del personaje. Esto entusiasmó al equipo de Nintendo quienes apoyaron al proyecto con una gran cantidad de dinero, pero el perfeccionismo de Lawrence sería más un problema que un beneficio, ya que viendo los gráficos de su juego y comparándolos con los de Super Mario 64, su juego se quedaba corto, es por ello que un ataque de ego decidió correr a todo su equipo y quedarse solo con. El proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!